Durante el operativo de esta semana los resultados tenemos cuatro personas aprendidas en delito flagrante, los mismos que se encontraban automáticamente sustrayéndose de celulares de algunas personas. Nuestros compañeros de la Dirección de Seguridad Ciudadana han procedido a prender a estos ciudadanos inmediatamente entregados a Policía Nacional y a esta a su vez a órdenes de Fiscalía. Aquí cabe destacar que las cámaras de seguridad que tenemos instaladas ha servido de mucho para identificarles a los sujetos que estaban cometiendo estos delitos e inmediatamente proceder a prenderlos. Además de eso también estamos realizando los operativos de retiro de vendedoras informales de las calles de aquí de nuestro querido cantón para ordenar a nuestra ciudad. Es por eso que hemos sido también agredidos de alguna manera por diferentes comerciantes, pero nos hemos puesto a órdenes también de autoridad competente a estos ciudadanos porque ya es hora de ordenar nuestra ciudad. Nosotros entregamos a la Policía Nacional y no les hemos pedido todavía una estadística de las personas que les hemos entregado y cuántos han sido procesados. En ese sistema estamos ya con los jurídicos también trabajando para llevar una estadística de cuántas personas hemos aprendido. Puedo manifestar que desde enero a la fecha tenemos 22 personas aprendidas, pero no hemos hecho todavía el seguimiento de ver cuántos han sido procesados de estas personas que han sido aprendidas en delito flagrante. Bueno, estamos también haciendo el retiro de elevadores, retiro de trabajadoras sexuales de diferentes lugares. Es por eso que de acuerdo a nuestros corredores seguros, fortalecimos con los puntos seguros. Es por eso que en días anteriores o más hicimos la entrega de 31 cámaras, perdón, de 31 altavoces para ser ubicados en diferentes cámaras también que se necesitaba aquí en nuestro querido cantón. De esta manera nos ha ayudado de mucho también para mediante los altavoces hacer retirar a diferentes personas que se encuentran libando en lugares no permitidos. Además de esto también para dar avisos a la ciudadanía de algún acontecimiento que puede existir aquí en nuestro cantón. Estos altavoces ya desde el día de ayer empezaron ya a ser ubicados en 31 lugares donde nos hacían falta y esto va a servir de mucho también a la ciudadanía para activar los botones de seguridad en caso de que tengan algún tipo de inconvenientes hacer uso de los mismos. De momento ya con estos 31 altavoces tenemos la misma cantidad tanto de cámaras que son 163 como 163 altavoces en cada una de las parroquias urbanas y rurales. Además de esto también puedo manifestar que durante estos próximos meses estamos adquiriendo nuevas cámaras con altavoces para ir fortaleciendo la seguridad aquí en nuestro cantón. Respecto a los señores agentes, contamos con los mismos agentes. No hemos tenido algún incremento. Estamos esperando quizás Dios mediante aquí en estos próximos meses ingresar COVESCO para ver la manera de cómo poder ingresar más agentes porque sí nos hace falta en la dirección de seguridad ciudadana. Nosotros estamos decomisando el producto inmediatamente entregados a justicia municipal. Estas a su vez realizan las actas, tanto sea de sanción o algún tipo de acuerdo con estos comerciantes que no quieren lastimosamente hacer caso a las normativas y de esta manera estamos trabajando en conjunto tanto con servicios públicos como en justicia municipal. Sí, el día de ayer tuvimos alguna agresión a unos compañeros agentes de control por el retiro de las personas que están ejerciendo el comercio informal en las diferentes calles de aquí en nuestro cantón, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Nuestros compañeros están preparados para eso, entonces lo que sí pedimos a la ciudadanía también que nos ayuden a ordenar nuestra ciudad, ¿no? Ya es hora de que alguien ponga la mano dura y en este caso nosotros como agentes de control. Que a algunas personas les parecerá bien y a algunas personas les parecerá mal, pero estamos aquí para ordenar y hacer cumplir las normativas legales. Informó Micaela Heredia.